muy buenas y bienvenidos al canal youtube de no es país para frikis estamos ya como veis en el último vídeo en la recta final de esta parte de esta partida que estamos echando al modo solitario de sanctum y bueno ya hemos llegado a casi el final del juego hacemos un pequeño resumen muy rápido en el vídeo anterior terminamos el acto 3 conseguimos esta arma que no sé si equipar me la o no yo creo que no me la voy a equipar aunque el último vídeo dije que sí porque estudiando unas vueltas y yo estas gemas me las quiero poner aquí para luego por si tengo daños que al final nos meten mucha caña pero bueno ya conseguimos llegar a este acto y ya lo que nos queda nada es enfrentarnos aquí en la puerta de esta catedral os pido perdón por aquí el brillo que aparece en este lado pero son los focos y no puedo hacer no puedo hacer otra cosa pero bueno vamos a pasarlo rápido es un vídeo espero que sea cortito porque esto es un enfrentamiento y luego ya nos vemos las caras con el demonio con el rey de los demonios que ya os digo nos va a meter una caña que nos vamos a enterar vamos a empezar la partida pues venga vamos con ella vamos a coger a nuestro bárbaro guapísimas la es la miniatura que más me gusta quizás no es el guerrero que más me guste pero sí por el personaje me gusta pero sí la miniatura lo ponemos aquí y vamos por partes lo primero según dice el tablero despejamos desplegamos cinco parejas de bichos de nivel 2 y de nivel 3 vale pues vamos a poner una 2 y por aquí ponemos la otra pareja vale y ahora pues que hay que hacer pues lo de siempre ahora es como si hubiéramos de hecho hemos avanzado hemos desplegado y tenemos que asignar demonios que demonios asignamos que nos interesa ahora mismo desbloquear pues a lo mejor a lo mejor nos interesaría el golpe de escudo ya no no me va a interesar seguramente ya no sería no sé cuál cogerme no sé cuál cogerme dos para tener no sé tienes que no voy a equipar este arma hay aquí armas coloradas y hay una arma roja me interesará mejor despegar de aquí vamos a cogernos azules titi puede ser interesante puede ser interesante este de aquí es que esta arma va a ser muy tocísima va a ser muy buena y esto es un escudo que vamos a pillarnos esto vamos a pillarnos estos dos demonios hacemos nuestros dados ponemos aquí ya sabéis que tenemos que tirar dados de acuerdo una cosita más antes de ponernos a pegar palos habéis visto que en cada escenario había una fichita que era la ayuda de los dioses aquí tenemos otra que lo que hace es darnos otro dadito para la reserva quitamos esta ficha por aquí y la quitamos y ahora pues vamos a poner la bandeja en algún sitio que no moleste mucho es el problema de la bandeja no sé yo sé aquí un segundito vamos a ver a ver dónde vamos a hacer una cosita voy a subir hacia arriba de estos muñequitos esto aquí y pongo aquí la batería y aquí aquí es que es que si no no se ve todo vale vamos a tenerlo aquí bien necesitamos dos cinco seis es dos y tres tim 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 vamos a ver venga vamos a por ellos a por ellos no hay que enfrentarse a todos porque solamente tenemos que escoger una pareja cuando la ganamos pues pasa como con los últimos espacios de últimos espacios no de los anteriores actos desvelamos todo lo que hay cogemos lo que más nos interesa vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos un 4 1 1 muchos 4 2 y 5 mil al 2 y 5 vaya una mierda de tirada ya os lo digo una vez a destacar añade este dado y asígnalo como un impacto enemigo este enemigo de infligida daño inmediatamente no no estoy tan desesperado de momento y qué hacemos con todo esto vamos a ver pues cogemos está aquí más 1 y convertimos esto en un 2 cogemos está de aquí recordad que los morados eran para coger lo que nosotros quisiéramos ponemos aquí un 6 necesitaríamos un menos 1 qué interesante qué interesante aunque esto sea un 1 qué interesante tengo me voy a dejar ese voy a dejar ese porque porque no le puedo hacer otra cosa no tengo aquí 4 más 2 menos 3 las plas no le puedo hacer nada vale pues nada este me lo cargo de acuerdo vamos a dejar un poquito hacia arriba y éste me atacaría con 2 yo pues rápidamente cogería está hasta aquí bueno cogería una solo la ponemos ahí y bloquearía su ataque vale nada vamos continuamos con él con él como no hemos hecho la acción de movimiento y estamos ya con la lucha no pues después de la lucha hemos bloqueado ahora vamos a ver qué hacemos cogemos experiencia cogemos objetos pues mira yo lo que quiero de aquí es el arma así que me voy a comer el arma guas qué pedazo de arma en esta la vamos a cambiar por una por una poción y nos vamos a quedar con el hacha de murma que es que es que menuda pasada y mirad una pasada una pasada de arma una pasada de armas me encanta nos vamos a quedar con esta arma bien 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 ya hemos cogido lo que queríamos ahora vamos a comprobar logros aquí abajo del último acto 7 desbloqueadas 1 2 3 4 5 6 y 7 si me quedó este logrito por aquí y el de las gemas es que tener vamos a ver de las gemas 4 pues tenemos una 2 1 2 3 y 4 tenemos de aquí pero no tenemos estas 2 aquí 3 4 4 bueno me parece que la vamos a perder porque cuando terminemos esto nos lo quitamos vale hemos terminado de la acción que vamos a hacer pues de nuevo acción de ataque cogemos los dados voy a saber dicho usarla tenías que haber usado la furia y tal para que es es que ahora viene lo mejor es que después de esto nos hacen descansar de manar de manera obligatoria de acuerdo antes de enfrentar enfrentarnos al demonio con lo cual todo lo que yo ejecuta aquí lo voy a recuperar me voy a comer un montón de cartas de diablo del mazo del mazo de desafíos pero bueno no pasa nada digamos aquí y venga tiene un 3 bueno este 5 pues cogemos una genita de éstas lo bajamos aquí y lo convertimos menos 2 en un 3 y nos cepillamos a el individuo este tengo gemas para convertir una pues no necesitamos a subir 2 sí que para lo 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 bueno así esto me cojo por aquí esto y me subo 2 de experiencia es 1 y 2 éstas se van a la cajita por aquí y nada no nos ataca me ha cogido experiencia terminamos no hemos desbloqueado y seguimos teniendo 1 2 3 4 etcétera etcétera todo eso bien qué pasa ahora pues lo que hemos hablado ahora pasaría pues igual que hemos hecho en las últimas en los últimos cada que llegamos al último la última posición de cada tablero se le da la vuelta a todos un poquito esto a todos los enemigos porque es como si abriéramos un cofre vale al final de la de la mazmorra el cofre que encontramos y nos quedamos con algo vamos a ver voy a cogerme éste lo voy a poner aquí que serían 2 y 3 o sea que entra mal y entonces qué podría hacer aquí tengo 3 a ver si tengo este es muy bueno en esto es muy bueno guas está también está muy muy bien y son 32 de aquí yo me quitaría estar aquí me pondría a gestión son azules es que azules no quiero joder el hacha este es como la que tengo no mola más la que yo tengo me gusta más porque me deja elegir el resultado que yo quiera a la espada de corazón llameante no las botas está bloquea más daño aquí está a ver esto esto de 3 nada esto 1 y convertir y quitaría una si me voy a quedar con este de aquí todas estas las retiramos y me quedo con esa porque porque ahora y todo este pero tengo aquí azules o sea que me ha salido bien la jugada al final me ha salido bien me ha salido muy bien vale pues ahora bueno pues ahora llega el momento en que cambiamos a el último acto no al acto final el que nos enfrentamos al rey de los demonios así que cogemos este lo quitamos de aquí veis que este vídeo va a ser muy muy rapidito y aquí tenemos mirad es que el arte está guapísimo el arte del juego que ostras que lo desmonto todo el arte del juego está guapísima mirad no diréis que no tiene está impresionante vale pues ahora el juego nos hace que hagamos una cosa que se llama pequeño respiro que es el pequeño respiro pues es el último descanso para organizarnos todo evidentemente como es un descanso pues esto lo subimos para arriba porque recuperamos todo esto también podemos coger y equiparnos y vamos a equiparnos el vestido de luna vamos a poner esto aquí lo ponemos aquí esto lo dejamos aquí y nos vamos a equipar el hacha de murmac el hacha de murmac el hacha de murmac ¿qué me pongo? me quito, me pongo, me quito voy a quitar esta de aquí vamos a ver el hacha de murmac la equipamos y la ponemos aquí y ahora pues tenemos que ir asignando las lositas pues ponemos estas dos blancas que son el comodín y ponemos la roja y ahora ponemos estas dos azules y ponemos la blanca que hace de comodín vale, fenómeno he estado viendo los vídeos anteriores y no he tomado las decisiones adecuadas me he dejado esto de aquí que normalmente son amuletos que nos dan más resistencia, más concentración y no me he puesto ninguno y me va a hacer eso sufrir mucho si no ya veréis bien, hemos hecho el descanso ahora lo que voy a hacer es estas tres estas tres venderlas en el mercado y conseguir tres pociones vamos a coger tres pociones y voy a coger aquí y aquí tres pociones vale, porque se me ha caído algo que no sé dónde está y que ya cogeré más adelante ya cogeré más adelante ¿qué pociones voy a coger? ¿de concentración o de resistencia? pues como todo lo que tengo es rojo evidentemente lo que me voy a pillar son de resistencia vale voy a pillarme una de maná de concentración perdón de concentración por si acaso por si las moscas aquí tengo mis daditos bien pues ya he hecho este breve descanso que nos pide ahora llega el momento de enfrentarnos al demonio ¿y cómo nos enfrentamos? bueno, antes de nada antes de nada voy a hacer un poco de limpieza voy a hacer un poco de limpieza veréis los logros ya hemos terminado con ellos cogemos y los retiramos retiramos el panel de trofeos o de logros ya no hay más demonios de estos diablos de estos o chejos feos los retiramos y retiramos el panel de enemigos este ¿de acuerdo? por este lado de acá ya no vamos a subir más experiencia con lo cual todas estas gemitas también nos las quitamos de encima y todo esto también va fuera al final el golpe de escudo no lo hemos desbloqueado vamos a ver lo guardamos también a la caja ya tenemos limpio y bien puesto bien limpia nuestra mesa ¿qué es esto? ¿os acordáis lo de los logros? pues lo vamos a ver ahora mismo los logros al final son ayudas que nos dan ahora en este momento les damos la vuelta más menos 3 un escudo otro escudo más aquí otro escudo hostias que viene esto viene de perlas otro escudo joder menos 1 y hombre otro más de concentración otro más este lo quitamos de aquí lo descartamos ya y fuera ¿qué significan los escudos? pues son para golpear para bloquear golpes ¿de acuerdo? esto es para modificar el valor del dado en un menos 1 y este para modificar el valor de un dado en un más menos 3 son de un solo uso pero bueno tanta defensa me gusta porque ya veréis que ahora el demonio nos va a meter muchísima muchísima caña ya os lo digo yo bien vamos a montar lo que lo que el juego denomina el mazo de batalla final que es este de aquí bien ya está formado no he cogido las cartas en el momento del descanso era 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y estas cartas las ponemos aquí vale bueno vamos a montar un poquito esto vamos a dejarlo aquí como se monta el enfrentamiento final contra el diablo vamos a quitarlo aquí por ejemplo y vamos a hacerlo aquí bien lo primero que tenemos que hacer es con estas cartas hacer poner dos cartas aquí dadas la vuelta digamos que son las maldiciones que nos va a tirar nos tira el diablo antes de pegarnos porque como es un cagao pues te he hecho unas maldiciones así voy a ir así estas cartitas y formar una especie de pirámide 4 vamos a hacer una pirámide 5 así hay que poner así ponerlas como estáis viendo vamos a tirarla un poco hacia abajo hacia abajo 1, 2, 3, 4 aquí 2, 3 que voy a tener que bajar abajo del todo habéis visto todo esto todas estas maldiciones vamos a ver que salga de plano perdonad que hemos vuelto a reencuadrar todo bien como veis con esta pirámide la hemos formado con el mazo de desafíos si hubiéramos robado menos cartas es decir si hubiéramos descansado menos que pasa que esta pirámide tendría menos cartas será más pequeña y nos enfrentaríamos a menos maldiciones estas maldiciones lo que van a hacer va a ser mermar nuestro ataque para enfrentarnos con el enemigo final con diablo cuando vayamos a pegarle a diablo directamente cómo se le pega a diablo directamente pues una vez que terminemos con esto tenemos que enfrentarnos a diablo y nos enfrentamos de la siguiente manera se ponen aquí estas cinco cartas de acuerdo esto ya este esta carta queda abajo pero bueno no pasa nada estaban ya barajadas esto vamos a dejarlo aquí y ahora tendríamos que coger las de furia que no sé dónde están las cartas de furia hablando y todo un poco aquí está bien y se rellenan los huecos con cartas de furia de acuerdo así sin verlas ahí y ahí bien vamos a ver puesto aquí vale cuando lleguemos aquí pues evidentemente ya no iremos mermados de todo las maldiciones que nos ha echado este este diablo vale es muy sencillo vamos a poner esto aquí pero antes de enfrentarnos ponemos aquí a nuestro bárbaro pero antes de enfrentarnos hay que ir resolviendo una a una corrompe una casilla de habilidad de arma o bien pierde una vida ¿qué hacemos? una habilidad de arma de estas es que no mejoras prefiero perder una vida corrompe una casilla de habilidad o bien pierde vale no hay ningún problema como esta no la voy a usar la corrompo para corromperla se le pone una pieza de estas ¿vale? quito el dado para que no moleste así no lo cojo no tengo la tentación vale le volvemos a dar la vuelta a esta en el próximo combate tiene un dado menos o bien o bien perdemos una vida la dejamos aquí seguimos dándole vuelta pierde una bendición o bien pierde una vida bendiciones no tenemos lugar afuera las bendiciones son lo que al principio lo que nos dan eso que os dije eran como powerlabs en el próximo combate añade dos daños o más cuando nos ataquen lo dejamos aquí lo veis otros son cosas que nos van haciendo putadillas corrompe una casilla de habilidad de arma o pierde una vida voy a perder una vida es que no me interesa es que tengo que atacar damos vuelta en el próximo combate añade dos daños más o pierde una vida nos van a arreglar el cuerpo y no hemos llegado ni a la mitad pierde una ficha de resistencia de concentración prefiero perder una ficha de concentración a la reserva o voy a perder vida seguimos corrompe una casilla de habilidad azul no tengo ninguna con lo cual me da igual mira cositas de estas todas las que quiera corrompe una casilla de habilidad roja o pierde una vida hijos de puta pierde una vida estoy llegando a estupendo demasiado reduce en dos tu marcador de vida o bien pierde un corazón joder está claro hay que perder uno que perder dos damos la vuelta en el próximo combate tiro un dado menos dejamos aquí madre mía tío nos está dejando fino filipino pierde una ficha de concentración o de resistencia pues la pierdo de concentración fuera ya os he dicho que la concentración nada más que tengo dos para usar de concentración o sea que corrompe una casilla de habilidad a decirle vale pues venga no, no tengo sí, sí tengo una perdón sí tengo mira este convertido en tres fuera seguimos en el próximo combate tiro un dado menos joder tía en el próximo combate tiro un dado menos no voy a tirar dados cúrate una herida pero pierde dos fichas de concentración o de resistencia mira vale me curo una herida me pierdo dos fuera ¿ha visto? no era tan mala del todo y la última maldición pierde una bendición que no tengo vale pues ya está esto es todo lo que tenías que hacer rey de los rey de los demonios nos ha dado para el pelo que sepáis que nos ha hecho perder una, dos, tres, cuatro de vida nos ha quitado una habilidad y y y que más que más hemos perdido un hueco hemos perdido bueno la verdad que es que ya os digo que nos hace pupita porque ahora hay que enfrentarse al rey de los demonios ¿cómo nos enfrentamos? pues ahora lo que hay que hacer es tiramos los dados ¿vale? y ahora vamos carta por carta está gastando dados y mi turno termina cuando termine de colocar todos los dados una vez que ya ha colocado todos los dados el diablo contraataca haciéndome el daño de lo que no haya eliminado o bloqueado con mis dados es decir si yo con mi tirada puedo avanzar tres casillas me va a atacar con dos dos y dos va a hacer seis de daño así que como veis el juego se pone en plan chunguito chunguito bien pero aquí entonces una cosita tenemos aquí estas maldiciones que eran para el próximo para la próxima tirar es decir para esta tenemos tiro un dado menos esta por aquí tiro un dado menos dos tiro un dado menos tres tiro un dado menos cuatro ¿qué te parece? cuatro dados uno dos tres cuatro uno dos tres y cuatro estos cuatro dados con dos dados que bueno tío que duro es este juego de verdad es un juego muy duro bueno estos cuatro dados los vamos a tirar vamos a recibir dolor mucho dolor si no ya veréis venga vamos a tirarlo venga vamos a ver un cinco y un yo tío un cinco y un uno tío que cabrones tío bueno vamos a dar una cosa antes de perdonad perdonad me quedo a tirar pero bueno perdonad porque hemos tenido un pequeño problema con el micro pero bueno ya está solucionado y por dónde íbamos íbamos porque por un uno y un cinco ¿qué te parece? qué gente ¿no? qué gente uno y un cinco más menos tres esto lo gasto y este uno y este uno lo convierto en un cuatro me dan ganas eso es que ahora cuando me ataque me van a meter cuatro de golpe me tendría que haber quitado vida tío y esto pues mira lo gasto aquí vale y lo convierto en un seis me quito esta carta vale esta ya la quitamos de en medio y ahora viene cuando el rey de los demonios nos ataca y viene para acá a pegarte te doy con lo que te doy dos cuatro seis ocho diez doce amigos doce doce uno dos tres y cuatro con esto me curo ocho con esto me curo ocho me curo perdón con esto me curo cuatro y me quedo en ocho qué poco me ha durado estas dos cartas me han hecho poco me han hecho polvo tío ocho 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 uno dos tres cuatro cinco pues con estas dos cogería estas dos y con esta ocho bueno salimos más o menos indebtness de acuerdo del ataque del demonio ya podemos coger todos los dados antes de proseguir voy a gastar todas las pociones estas dos y esta voy a subir estas dos hacia arriba las manos hacia arriba las manos hacia abajo y esta por aquí y esta por aquí vale venga vamos allá vamos allá vamos allá venga conan vamos el conan de murcia venga de telecaña este está aquí borracho lo tiramos de nuevo un cinco venga a ver vamos a ver lo que nos plantea esta carta le damos la vuelta y hay que seguir su efecto corrompe una casilla de habilidad uu esta que esta está aquí de antes cuando hemos tenido el problema del micro corrompe una casilla de habilidad o bien pierdo uno de vida pues voy a corromper una casilla de habilidad esta esta no perdona estas dos que están aquí de antes no lo sé tío ya es que como este hemos tenido el problema hemos tenido el problema yo creo que va a ser esta de aquí esa la quito de ahí vale no pierdo y ahora pues venga vamos a ir poniendo dados un 1 lo pongo aquí un 4 lo pongo aquí mira que bien tío y un 5 buena tira hacia arriba avanzamos un pasito más avanzamos un pasito más tenemos aquí un 6 tenemos aquí un 6 un 6 un 6 pero necesito un 1 un 6 necesito un 1 que no puedo conseguir de ninguna de las maneras porque ahí está el teléfono sonando claro que sí efectivamente de ninguna de las maneras porque tengo 2 3 es un 1 pero no tengo ninguno puedo poner aquí una venga vale pongo aquí una pum esto lo convierto en un 2 ahí y me quito esta carta de en medio hacia arriba avanzamos y ya le damos la vuelta a la carta utilizo una casilla de habilidad pero ignora su efecto pues esta la uso mismo no le doy la vuelta ya está y ahora un 1 y un 4 mirad lo que voy a hacer mirad lo que voy a hacer esta la giro utilizo una casilla de habilidad pero no hace efecto vale si de acuerdo eso lo he hecho al principio que esto se resuelve al principio vale ahora con esto lo convierto en un 6 por ejemplo lo pongo aquí vale me cojo una fichita de estas y ya ha terminado con lo cual termina mi turno ahora vendría el turno en el que me atacan a mí de acuerdo como me atacan pues 2 4 6 8 es que he pegado un ataque tío es que de verdad es que es alucinante 8 de ataque 8 8 pues aquí gasto 2 aquí gasto 2 y ya tenemos bloqueados 5 6 es que me quedo me quedo 6 6 6 a 8 2 bajo 4 es que no puedo es más esta me la quedo bajo 1 más 3 espero no equivocarme vale vamos a coger mis dados este lo pongo aquí y como me he terminado mi turno y tengo un demonio al que puedo usar el set de sangre antes de si cualquiera de tus enemigos tiene una ficha de impacto activa tu rabia en este nuevo turno antes de tirar los dados como tengo 1 aquí activo mi rabia porque soy la caña recordad que antes esto me ha corrompido el turno pasado esta habilidad venga vamos a ella vamos a ella vamos chicos venga a ver un 1 venga muy bien muy bien me quito esta de en medio claro que sí avanzamos un paso más venga tenemos al diablo ya lo tenemos ahí ahí lo tenemos ahí ahí un 2 y un 4 sí señor un 2 quitamos aquí y un 4 muy bien venga subimos hacia arriba volteamos otra carta de furia zarpazo ningún efecto especial guas te parece poco un 1 un 5 y un 6 venga un 1 un 6 y esto lo volteo o no lo volteo si lo volteo y esto lo convierto en un 5 y me quito esta carta guas que pedazo de tirada tío muy bien muy bien venga avanzamos nos ataca el demonio he reído los demonios como con lo que tenemos desvelado suyo 2 y 2 4 ostias como va a estar la cosa tío mirad 1 y 2 y son 4 1 y 2 estamos a 1 de morir a 1 de morir aquí aquí se juega ya todo tío aquí se juega toda esta 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 es la tirada es la tirada si me puedo quitar 3 de golpe va a estar complicado va a estar complicado venga vamos venga vamos chicos venga vamos dadme like dadme like venga vuestro like es vuestro like son mi maná son mi maná vamos venga a ver venga un 2 por aquí no perdón un 3 por aquí necesitamos 4 mira 5 menos 1 4 aquí me quito esta de en medio vamos joder pánico pánico porque estas son computadas ignora tu utiliza tu rabia pero ignora su efecto ostias que hijos de puta tío un 2 por aquí y 5 5 5 3 este 3 más 2 5 ok ok esperad 3 esperad esperad porque aquí luego tengo que usar un 2 y un 4 aquí tengo un 2 aquí tengo un 2 y luego más o menos 2 más o menos 2 que usaría aquí y me lo convertiría no tío espera esperad 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 es que está aquí la partida está aquí la partida me cago en todo está aquí la partida un 2 y un 4 mirad 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 que creo que lo tengo creo que lo tengo uso este con este 3 y lo convierto en un 5 aquí ahora uso este 2 lo pongo aquí y pone tatuaje tribal una vez al atacar si usas una habilidad de modificación de dados que esté justo encima de esta carta esta habilidad puedes aplicar su efecto dos veces es decir que lo puedo volver a usar el efecto más menos 2 y me cargo y y el bárbaro se lo carga sí señor he eliminado y he eliminado y nos hemos cargado al rey de los demonios el bárbaro la machine la machine muy bien sí señor qué pedazo de partida tío qué guapo qué guapo tengo que decir que es la primera vez que derroto al diablo de verdad es la primera vez que consigo acabar con él oh tío qué gustazo qué subidón qué bueno tío creía que la tenía perdida menos mal que he visto esto el tatuaje tribal qué vida más buena tío joder tío qué impresionante qué bueno es este juego de verdad me he adelantado las conclusiones pero es que joder qué máquina tío el Conan eres eres lo mejor que hay tío eres ese esto es ese qué burro le ha pegado una chaza así conforme venía que voy con lo que te doy y plas y le ha metido al demonio y se la ha reventado qué bueno tío qué pedazo de animal tío qué guapo y esto joder tío qué guapo tío de verdad es la primera vez que gano a este juego habré jugado como una partida con cada con cada personaje dos con la con la bailarina o sea son cinco con él y con estas seis seis partidas la primera vez que gano en las otras había quedado ahí guau con el cazador me quedé a la mitad con la bailarina me quedé a tres cartas pero guau es la primera vez que consigo ganar a este juego y la verdad que es un gustazo tío menudo menudo subido qué guapo está tío qué chulo tío muy bien ese bárbaro muy bien mi personaje favorito de santun tío mi personaje favorito de santun es el bárbaro es una bestia pardísima pardísima madre mía tío qué impresionante qué impresionante qué juego más chulo de verdad está como estáis viendo como ya os podéis imaginar con mis palabras la verdad que que me gusta mucho el juego está muy chulo como habéis visto en todas estas partidas es un juego muy muy rápido se me ha ido un poquito lento porque bueno tienes que estar aquí hablando con vosotros es que están un poco haciendo la coña pero bueno tienes que pensar un poquito qué equipamiento poner pero por lo demás tiro dados aplico efectos elijo si coger un equipo algo de equipo o coger mi experiencia para subir habilidades pero bueno ya os digo que que es un juego que habéis visto las últimas partidas hemos sido súper súper rápidos la verdad que mola mola muchísimo el juego he leído por ahí algunos comentarios negativos del juego y que bueno es que es que se esperaban otra cosa que no llega a ser un dungeon crawler y es verdad es verdad porque aquí tienes poco que explorar porque es que no tengo por aquí ninguno sí aquí tengo como veis aquí exploráis muy poquito es siempre ir para arriba no vas desbloqueando nada pero bueno está muy guapa transmite muy bien la sensación que busca que es la de la de progreso la de ir avanzando la de ir desbloqueando habilidades subiendo de nivel para ponerte equipamiento de más nivel joder todo eso lo consigue mucho lo consigue muy bien y es lo que realmente mola del juego más allá de más allá de que puedas explorar o no realmente esa sensación de ir explorando y matando bichos y subiendo de nivel para conseguir equipamiento eso lo consigue está muy logrado la verdad que es lo que más me ha gustado del juego y luego las mecánicas estas del push your luck de tirar dos dados la verdad que están muy bien porque aunque parezca azar algunas veces lo parece como habéis visto en la última tirada que parece que estaba todo perdido pero bueno usando bien tus habilidades puedes controlar muy bien los dados porque si te das cuenta puedes convertirlo casi todo en todos los resultados puedes convertirlos en casi todas las cosas o sea o puedes usar furias o puedes usar habilidades joder tatuaje tribal que guapa esta carta usarla dos veces ay que máquina que guapo tío me gusta mucho el juego la verdad que no sé que puntuación tiene la BGG tampoco lo he mirado pero así os puedo decir que el juego está muy chulo merece muchísimo la pena en el tema de rejugabilidad ya os digo que como es tirar dados aunque puedas controlar los efectos siempre van a ser dependiendo de la tirada o sea que el tema de rejugarlo pues bueno tantas veces como quieras como tú quieras y yo creo que vamos es un muy buen juego es muy muy divertido muy bien divertido es que muy guapo tío es que a uno de morir a uno de morir que máquina que máquina el bárbaro y bueno sobre los personajes pues ya os lo he dicho el que más me ha molado de hecho con el único que he ganado es con el bárbaro este con la bestia parda esta pero tengo que decir que me parece más divertida la bailarina la bailarina juega más con la concentración más que con la resistencia pero sus habilidades molan mucho más las habilidades tienen su doble efecto que es modificar dos veces un dado o doble o golpe de vara que es cambiar como si usaras una furia sin tenerla la verdad que la bailarina es mucho más divertida aunque tengo que reconocer que la eficacia del bárbaro es acojonante es acojonante bueno pues hasta aquí hemos llegado con uy que se me cae el medidor de puntuación hasta aquí hemos llegado con esta primera partida que hemos hecho en el canal yo he estado revisando los vídeos no he visto muchas erratas pero bueno siempre se puede escapar alguna o hacer algo que yo pensaba que se hacía de una manera y realmente no se hacía así si ha ocurrido esto pues bueno me lo ponéis abajo en los comentarios que los respondo o vemos que es lo que ha pasado pero bueno lo importante es que nos lo hemos pasado bien yo por lo menos me lo he pasado genial grabando con lo cual es muy posible que os dé la brasa con más partidicas de estas y bueno para finalizar pues como siempre muchas gracias por estar ahí acordaos que estamos en nospaisparafreaks.com que estamos en redes sociales como en twitter como arroba nospais o en instagram como arroba nospais no sé si es así bueno pero así de acuerdo lo estáis viendo por aquí abajo ya saliendo y nada simplemente acordaros de darle a me gusta suscribiros darle a la campanita para estar siempre atentos de cuando saque un nuevo vídeo y daros las gracias por haber estado ahí así que chavales nos vemos en el siguiente vídeo y fuerza los bárbaros y y y y y y y y y ¡Gracias!